Un cordial saludo tutores, tutoras y docentes. En nombre del programa Todos a Aprender les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje, a la STS del lenguaje para el ciclo 3, Hagamos Arqueología Textual con Organizadores Gráficos. Es una propuesta de las formadoras Tatiana Gómez y Yasmín Calabria y de los formadores Omar Hernández y quien les habla Eduardo Díaz. En esta STS les proponemos pensar el texto como una invención humana, como una creación en la que niñas, niños, jóvenes y adultos construimos sentidos, un artefacto que contiene historia y cuenta historias y que por lo mismo puede ser estudiado en este símil que hacemos con la arqueología, en la que niños, docentes, tutores, formadores podemos ser investigadores del texto para ir en profundidad. Y para ir en profundidad en el texto les proponemos el uso de distintos tipos de organizadores gráficos. Este espacio está organizado con las fases que trabajamos habitualmente con el programa Todos a Aprender. Un momento de presentación para luego ir a la exploración, pasar a la estructuración, a la práctica y transferencia y al final el cierre. En la presentación les voy a compartir los objetivos y las orientaciones para acceder al cuestionario de entrada, para luego pasar a la exploración, en el que a partir del conocimiento que hemos construido en una exploración personal sobre qué tipo de organizador gráfico podemos ser nosotros mismos, a partir de nuestras acciones y preferencias, vamos a hacer una contextualización de distintos tipos de organizadores gráficos, con el objetivo de hacer un reconocimiento de ideas previas y relacionarnos con este nuevo aprendizaje. Enseguida vamos a pasar a un momento de estructuración. Vamos a ir un poco más en profundidad para conceptualizar qué es un organizador gráfico y cuál es su importancia en nuestro campo, el campo de la educación. En la práctica y transferencia vamos a hacer un proceso de ejercitación. Antes de eso vamos a hacer un repaso breve sobre los aspectos que considera la arqueología textual y ahí sí nos vamos a ir en profundidad para reflexionar sobre la forma en que podríamos implementar esta propuesta de arqueología textual articulándola con un proyecto de aula. Al final vamos a tener el cierre para el que les invitamos a que trabajen con el cuestionario de salida. Avancemos entonces con la fase de presentación. El objetivo general. Diseñar estrategias que permitan a los estudiantes cualificar su comprensión e interpretación de textos expositivos desde el uso de textos multimodales. Objetivos específicos. Identificar los organizadores gráficos más pertinentes en el desarrollo de la comprensión lectora de textos expositivos. Establecer algunos principios didácticos que dinamicen la comprensión de textos expositivos. Y reconocer etapas para la producción textual a partir de la arqueología de diferentes textos consultados. También muy importante en este momento de arranque de nuestra STS. Revisemos los desempeños esperados. Se espera que el tutor y o docente reconozca los organizadores gráficos como una oportunidad didáctica para fortalecer procesos de comprensión lectora de textos expositivos y que reflexione sobre la contextualización de los conocimientos socializados en la sesión según las condiciones de su establecimiento educativo asignado. Vamos al momento de trabajar con el cuestionario de entrada. Les invito a que consulten esta dirección en el aula virtual del campus de Colombia Aprende. Vamos a trabajar una reflexión bien interesante para pensar según mi personalidad cuál tipo de organizador gráfico soy. Cuando ingresen a este formulario van a encontrar cinco preguntas con cinco opciones de respuesta cada una. No hay respuestas erradas. Son respuestas que pretenden indagar en la cotidianidad, en las decisiones que podemos tomar frente a situaciones como ir a hacer compras. ¿Cómo selecciono las frutas? Otra puede ser cuando he sido invitado a un baile de máscaras para elegir el vestuario qué opciones tomo, cómo tomo esa decisión. Estoy fuera de casa y debo almorzar en un restaurante. El mesero llega a describir el menú y usted cómo estructura sus ideas. La cuarta pregunta indaga. Nos vamos de viaje y es hora de hacer la maleta. ¿Cómo la haría? Y la quinta. He ganado un bono por 100 libros gratis. Ahora debo elegirlos en su librería preferida, pero solo tendrá una hora. ¿Cómo los seleccionaría? Luego de responder la encuesta se debe identificar cuál letra de la A a la E se repitió más. Por ejemplo, elegí tres veces la D y cinco veces la A. Esto nos va a dar un cierto perfil de cuál sería la cercanía que usted tendría más a un tipo de organizador que otro. Y también nos da la pauta para ir a nuestro siguiente proceso que es la exploración. Vamos a ir revisando cuál podría ser ese tipo de organizador gráfico al que nos pareceríamos a partir del ejercicio del cuestionario de entrada. Entonces tenemos organizadores gráficos desde la presentación de la información. Hay un tipo que es descriptivo. Son aquellos donde es posible reconocer las partes de un elemento, sus cualidades. Esquemas donde se resaltan las partes importantes del texto. Se resalta su singularidad en cada una de sus secciones. Busca resumir la información y dar cuenta de ella. Se representan ideas resaltando conceptos y relaciones entre varias definiciones o conceptos. Como ejemplo de este tipo de organizador de los descriptivos tenemos los cuadros de resumen, esquemas, cuadros sinópticos, esquemas de ideas principales y argumentos, ruedas descriptivas, tablas descriptivas, mapas conceptuales. ¿Quién habrá tenido más respuestas para la respuesta A? Miremos para la B. Son organizadores gráficos de secuencia. Se reconocen porque predomina la organización de la información en un orden de presentación, indicando primero, segundo, etc. También contemplan secuencias de hechos o se privilegian procesos con paso a paso. Pueden estar cercanos a las instrucciones, narración de hechos históricos o descripción de fenómenos sucedidos a través del tiempo. Son bastante efectivos para recordar procesos, puntos de referencia, resaltar hechos y antecedentes. Algunos de estos organizadores de secuencias son diagramas de secuencia, líneas de tiempo, secuencias en textos narrativos, diagramas de flujo y diagramas de ciclo. Vamos con la opción C. Comparación contraste. Permiten contrastar información, hipótesis, objetos o fenómenos, hacer generalizaciones o generar jerarquías. Se representa la información de manera organizada, reconstruyendo su sentido o las relaciones con otras ideas o puntos de vista. Son ideales para la toma de decisiones mediante la comparación de alternativas. Y entre estos organizadores de comparación contraste tenemos el diagrama de Ben, los mentefactos, los esquemas comparativos, el diagrama jerárquico, diagrama T y el histograma. Para quienes eligieron más la opción D posiblemente tengan un perfil de personalidad parecido al organizador de causa-consecuencia. Representan situaciones concretas derivadas del texto o ejemplificadas en él. Permiten procesos de planeación y anticipación a dificultades o casualidad de nuevas situaciones. Permite establecer hipótesis en textos narrativos o condensar sus hechos mediante el reconocimiento de efectos. Entre ellos tenemos el diagrama de causa-efecto, el árbol de problemas y las líneas de interacción. Y la opción E, problema-solución. Permite la caracterización de situaciones para la toma de decisiones. Ofrece la oportunidad de reconocer diferentes escenarios o ejemplificar alternativas en posibles casos. Entre ellos tenemos diagrama de flujo, árbol de problemas, guías de anticipación y reacción, hojas para pensar, esquemas-problema-solución y el diagrama de Ichikawa. Habría que pensar entonces a partir de estas múltiples opciones cuál es el que nos da un perfil de personalidad a partir de los distintos tipos de organizadores gráficos. Hemos avanzado con la reflexión que nos propone el cuestionario de entrada y hemos revisado distintos tipos de organizadores gráficos. Ahora vamos a pasar a la fase de estructuración. El profesor e investigador Yuri Engelhardt nos propone esta definición para el concepto de organizador gráfico. Es la estructura gráfica o perceptiva más adecuada para representar la información, de tal forma que los patrones y estructuras fundamentales aparezcan y puedan identificarse fácilmente. En estos resaltados que les presentamos queremos hacer énfasis en ese tránsito que hay del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, pasando por la representación gráfica. Engelhardt nos hace ese énfasis en que la estructura gráfica se constituye en una representación que hacemos niños, jóvenes y adultos para que aparezcan sentidos, para que podamos comprender más fácilmente cómo se están estructurando las ideas y hacer una identificación más fácil de esas ideas. Tenemos, por ejemplo, acá estas representaciones, mapas mentales, un mapa conceptual en 3D, un cuadro o tabla periódica de emociones, un mapa conceptual, un mapa de ideas un poco más básico que presentan niños y niñas en educación inicial o en educación básica primaria. Son todas formas de representar en un contexto gráfico las ideas de manera que se facilite tanto la comprensión como la comunicación de las mismas. También tenemos que los mapas o los organizadores gráficos permiten la visualización de la información, pues orientan el significado de los datos elaborados y transformados hacia la construcción mental, que va más allá de la percepción sensorial y que como tal construcción mental se acerca al conocimiento. Acá podemos también hacer la referencia a lo que nos plantea Brunner con los tres tipos de representación. Tenemos un material concreto, tenemos contacto con la realidad, con el mundo de la vida y ese mundo pasa por las aulas, pasa por los procesos y las configuraciones didácticas que les proponemos a los niños, niñas y jóvenes, los educadores para hacer una representación gráfica y poder analizar, poder revisar de una forma más detallada e ir construyendo cada vez ideas más cercanas a lo que han construido las distintas disciplinas, para paulatinamente pasar una representación simbólica. Aparte de este contenido que tiene que ver con la parte conceptual, la estructuración de las ideas, también los organizadores gráficos constituyen un estímulo motivador. Los organizadores gráficos son técnicas y estrategias positivas para involucrar al alumnado en su aprendizaje y con la aportación de todos, generar un enriquecimiento del grupo de aprendices. Es definitivo que cuando los estudiantes pueden estructurar de una forma más fácil las ideas, se sienten motivados frente al aprendizaje. Hay una motivación intrínseca cuando ellos sienten que son protagonistas de sus propios aprendizajes y es muy fácil y es muy motivador mostrar esos aprendizajes que están alcanzando mediante organizadores gráficos. Porque incluso cuando los organizadores gráficos no representan con exactitud los conceptos o las ideas propias de las disciplinas, en un ejercicio de construcción de ideas y de evaluación formativa, los organizadores gráficos también permitirán motivar al estudiante por el aprendizaje y por la adquisición de esas habilidades metacognitivas que le van a permitir hacer autogestión del conocimiento. Continuando con esta fase de estructuración, también es importante resaltar que el trabajo con organizadores gráficos también lo podemos articular con las propuestas de los referentes del Ministerio de Educación, lineamientos, estándares y derechos básicos de aprendizaje en lenguaje. En los lineamientos curriculares de lengua castellana tenemos el eje referido a los procesos de interpretación y producción textual. Y por supuesto los organizadores gráficos son estructuras que nos permiten apoyar a los estudiantes en estos procesos de interpretar un texto, porque como vamos a ver con la arqueología textual, los estudiantes van a ir en un paso a paso tratando de revisar en profundidad un texto. Y también para producir textos, porque como vamos a ver también ejemplos en la fase de revisión del contacto que tiene un proyecto de aula con la arqueología textual, es posible que a partir de la lectura de distintos medios de comunicación, de distintas fuentes de información, se estructuren organizadores gráficos, que luego dan lugar a producir otro tipo de textos que pueden ser continuos o discontinuos. También en los estándares básicos de competencia, tenemos en el conjunto de grados de primero a tercero y luego de cuarto a quinto, los factores de comprensión e interpretación de texto y medios de comunicación. En primero a tercero tenemos el factor identificador comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades, con el subproceso elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto. También tenemos en el factor de medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, el enunciado comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal, y el subproceso relaciono gráficos con textos escritos, ya sea completándolos o explicándolos. Notamos con estos dos ejemplos para el conjunto de grados de primero a tercero que los organizadores gráficos tienen cabida y además son deseables en los procesos, incluso desde la educación inicial, porque los niños tienen la posibilidad de, en este contexto gráfico, de círculos, cuadros, flechas, colores, ir construyendo un sistema de significados propio, en el que le van asignando jerarquías a los conocimientos, van estructurando esas ideas a partir de la importancia que les confieren ellos mismos. Y algo muy importante que hay que resaltar es que incluso si las representaciones, las construcciones que están graficando los estudiantes no son correctas, presentan algún tipo de error, de todas formas representan una oportunidad para el aprendizaje, por lo tanto también podemos asociar los organizadores gráficos como una forma de fomentar la gestión del aprendizaje y la evaluación formativa. También pueden ustedes notar que en los derechos básicos de aprendizaje desde transición a quinto, hay referencias a la forma en que podríamos incluir los organizadores gráficos en el trabajo del día a día en el aula. Pongamos unos ejemplos, el derecho básico de aprendizaje número 9 de transición, establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de texto. Vamos con el de grado quinto, derecho de aprendizaje número 6, identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del análisis de su contenido y estructura. Los organizadores gráficos también los podemos encontrar en la colección entre textos que entrega el Ministerio de Educación y el programa Todos Aprender a los Establecimientos Educativos focalizados por el PTA. Miren que en una revisión que hacemos de la colección entre textos, tenemos que hay tablas, hay un 76% de tablas, representaciones 18% como esquemas, 5% en diagrama de Venn y 1% mapas conceptuales. Tenemos para la intencionalidad de este tipo de organizadores gráficos, el 80% aportan a la comprensión, el 19% apoyan procesos de escritura, el 1% apoyan procesos de oralidad. Y en el asunto de diversidad textual y de secuencias textuales, tenemos que el 45% de textos que nos propone entre textos son expositivos, el 32% narrativos, el 10% líricos, 5% instruccionales, 3% dramáticos, 1% publicitarios y 4% combinados. Bueno, además que si acudimos a este concepto de secuencias, sabemos que, según lo que trabajamos con Adams, que las secuencias implican un contacto de distintas tipologías textuales. Y las funciones que pueden tener estos organizadores gráficos es para comparar datos, recuperar datos, ordenarlos o relacionar ideas. En este cuadro queremos presentarles el porcentaje para cada uno de los grados según el uso de organizadores gráficos. De esta manera, queremos proponer e impulsar el uso de esta colección porque definitivamente pensamos que el trabajo con organizadores gráficos, como lo mencionábamos antes, tiene un componente de estímulo al proceso de construcción y de autogestión del conocimiento y también tiene un elemento muy potente de motivación para que los estudiantes se acerquen al aprender por ellos mismos, por sus propios medios y que tengan esa motivación intrínseca que los ayude a aprender más. Por otro lado, tenemos que los textos que leemos podemos establecer relaciones con organizadores gráficos. Miren, en este esquema que tomamos de Pérez Domínguez 2016, se hace una relación entre las formas en que leemos con algunas palabras claves y los organizadores gráficos que nos podrían servir para darle alguna organización gráfica a ese tipo de acciones que realizamos al leer, que pueden ser de acciones de secuencia, de descripción, de comparación-contraste, de causa-efecto y de problema-solución. De esta manera, podemos encontrar que los organizadores gráficos tienen sentido en las aulas de educación inicial y educación básica primaria porque permiten que los estudiantes tengan un acceso temprano a la lectura de textos informativos. En el rastreo que hacemos de literatura para esta STS, encontramos que es importante la relación que se establece entre la construcción de textos informativos y el uso de organizadores gráficos. Distintos autores mencionan la eficacia que se encuentra o la facilidad con la que los estudiantes pueden asumir la práctica de lectura y también de construcción de textos informativos a partir del uso de organizadores gráficos. También es importante anotar que a los estudiantes se les aumenta el tiempo de dedicación a su lectura porque cuando descubren las bondades de los organizadores gráficos identifican que facilita el aprendizaje, facilita la toma de notas, facilita el repaso, facilita la memorización y además se constituye una fuente de estímulo, de motivación personal porque están en un contacto directo con la estructuración de sus ideas y luego las pueden socializar de una forma más clara y fácil tanto para los docentes como para los otros estudiantes. Se les enseña de un modo explícito estrategias de comprensión lectora para comprender los textos. Si miramos que los textos que leemos pueden ser de secuencia, de descripción, de comparación, contraste, de causa-efecto, de problema-solución, lo que notamos es que estamos ayudando, apoyando los procesos de pensamiento de los estudiantes y este modo explícito de asumir estrategias de comprensión-lectura le va a generar ese círculo virtuoso de automotivación al estudiante, de motivación intrínseca, porque va a encontrar que es exitoso en esos procesos. Si en un momento de pronto una situación de lectura donde hay un texto que le pide identificar un problema y su correspondiente solución o hacer una comparación-contraste, si de pronto fuera de ese contexto gráfico, solamente acudiendo a la representación mental, se le estaba dificultando, va a encontrar muy satisfactorio que por medio de un organizador gráfico puede ir construyendo mayor claridad para sí mismo y comunicar de una forma más clara las ideas. Y además, se crean oportunidades para que el alumnado utilice los textos informativos en contextos pedagógicos significativos, como es el caso del aprendizaje basado por proyectos. En general, lo que podemos afirmar es que no solamente para los textos informativos, pero especialmente para ellos, a partir de la literatura consultada, los organizadores gráficos son muy relevantes y además hay que resaltar también que contribuyen a formar habilidades metacognitivas, específicamente de gestión del autoaprendizaje. Avanzando ahora a la fase de práctica y transferencia, vamos a revisar brevemente este organizador gráfico que nos expone las generalidades de la arqueología textual. Esta temática la van a revisar con detalle en el taller del lenguaje de ciclo III. La arqueología textual nos propone el texto como un artefacto, porque así como hay vasijas, tallas, petroglifos que tienen un valor incalculable, porque son la representación de la historia humana, de su pensamiento, de la construcción de una ética y una estética, los textos también son un artefacto, pues son construcción humana, son una expresión del pensamiento y de la creación humana. La arqueología textual nos propone unos principios, un paso a paso de trabajo, y ese paso a paso está expresado en su método. En un primer momento, una acción documental de gabinete, un trabajo de campo con prospección y excavación, un trabajo de laboratorio con embalaje y estudio, y luego, como siempre debe suceder con el texto, un momento de exhibición y publicación. Insisto, este organizador gráfico se trabajará en profundidad en el taller del lenguaje de ciclo III. Lo mencionamos aquí porque nos da la pauta para revisar una propuesta de trabajo en la que se articula esta idea de arqueología del texto con la idea de los proyectos de aula. Tomamos la idea de la STS de educación inicial del ciclo de apertura, en que nos contaban sobre seis momentos que puede comprender un proyecto de aula. Específicamente, en esta fase de transferencia vamos a abordar este objetivo. Incorporar a un proyecto de aula cada uno de los pasos para la arqueología textual, para fortalecer la comprensión e interpretación de textos expositivos, haciendo uso de los organizadores gráficos. Entonces, les invitamos a que en su teléfono o, idealmente, en la aplicación Geniali desde el computador, puedan ingresar mediante esta dirección. Ustedes van a encontrar la dirección en el aula del campus virtual. Y vamos a navegar por este proyecto, conociendo nuestros parques naturales. Hemos construido este esquema de proyecto de aula como un ejemplo de la forma en que podríamos articular a un proyecto de aula el paso a paso de la arqueología textual. Aquí les proponemos que durante diez minutos hagan un recorrido de esta propuesta, de este recurso interactivo, pero, por supuesto, pueden demorarse más en esta modalidad de formación asincrónica. No olviden revisar las notas para el docente que orientan los pasos del proyecto y las notas para el arqueólogo que ustedes van a encontrar con un ícono de una estrella y como de una figura de petroglifo dentro del aplicativo de Geniali. Esto les va a ir dando unas pistas para ir en profundidad sobre paso a paso de un proyecto de aula y también del paso a paso de la vivencia de la arqueología del texto en el aula. Cuando lleguen a la parte denominada Vamos a vivir la experiencia, les proponemos estos cinco pasos. Primero, definir cuál es el tópico que quisieran trabajar para el proyecto, revisar las notas para el docente. Entre los distintos tópicos que uno podría revisar cuando consulta información sobre el Parque Nacional Natural Serranía Chiviriquete, uno puede hablar sobre los animales y las plantas, los recursos hídricos de la serranía. Podría también hablar sobre la declaratoria como patrimonio por parte de la UNESCO. Podría hablar sobre la protección, la preservación tanto de la vida animal y vegetal como de los vestigios arqueológicos que están en el parque. Les invitamos a que ustedes escojan un tópico que les llama más la atención, que les genera pasión sobre nuestros parques naturales y sobre la información que está disponible en este aplicativo Geniali. Ahí les hemos dejado videos, documentales, entrevistas, conferencias, enlaces para que ustedes puedan empaparse más sobre este Parque Nacional Natural. Luego, mediante la arqueología textual, valoraremos cada una de nuestras fuentes. Porque si, por ejemplo, yo voy a construir un texto en mi proyecto de aula sobre vertebrados que viven en el Parque Nacional Natural Serranía Chiviriquete, tendré que hacer ese tamizaje, ese ejercicio de selección que nos propone la arqueología textual. Y nos permite, el punto 3, hacer la selección de la información que resulta útil para abordar nuestro tópico, para mi caso, en el ejemplo que les doy, el de vertebrados del Parque Chiviriquete, y descartar la información que no me sirva. Entonces, ustedes van a encontrar un podcast de Diana Uribe, van a encontrar una entrevista de un programa de televisión colombiano, van a encontrar una conferencia de un centro de pensamiento, del centro Maloca, en Bogotá. Entonces, yo, como arqueólogo, como investigador del texto, tendría que tomar una información y descartar otra, tomar lo que enriquezca mi tópico y descartar la que no me aporte. Y así pasaríamos al cuarto momento, que les proponemos que cada una y cada uno que están participando en esta formación asincrónica, creen un organizador gráfico que les permita sintetizar, organizar, y representar, y presentar el resultado del hallazgo. Yo, indagando sobre vertebrados en el Parque Chiviriquete, encontraré muchísima información sobre la categorización o la catalogación de estos animales, cuál es el estado de su preservación, cuáles son las relaciones ecológicas que establecen entre ellos, y eso me dará pauta para crear uno o más organizadores gráficos. Les proponemos que ustedes hagan el ejercicio y puedan compartir ese organizador gráfico con el formador, con los tutores de la comunidad de aprendizaje, con los demás docentes que hacen parte de la comunidad educativa, porque ese es el quinto punto, socializar el organizador gráfico. Como ustedes pueden ver, en la arqueología textual es importante la fase de exhibición. Cada una de las fases es importante y esta de exhibición es muy, muy importante, porque con un organizador gráfico que atiende al tópico que ustedes hayan seleccionado, pueden crear textos continuos o discontinuos que den, por ejemplo, para la escritura de una crónica, una noticia, un ensayo, algún tipo de texto ficcional, un cuento, o alguna lírica, construir una rima, alguna construcción que a ustedes les satisfaga y que represente ese proceso de revisión y de arqueología que han hecho con el texto. Para terminar el protocolo, en este momento de cierre, les invitamos a que reflexionen a la luz de estas tres preguntas. ¿Cumplimos los objetivos propuestos en este espacio, en esta STS? ¿Qué aprendizajes obtuvimos? ¿Cómo podemos contextualizar para nuestra región lo aprendido? Específicamente, les invitamos a que piensen si los proyectos pedagógicos articulados con la arqueología del texto se podrían recontextualizar en un ejercicio de revisión de los parques nacionales naturales de los distintos rincones a los que llegamos como programa Todos a Aprender. Y por último, ¿cuáles podrían ser las nuevas preguntas para reflexionar a partir de la temática de la STS? Agradecemos a todas y todos por participar en este proceso de formación y les invitamos a que lleven al aula estos procesos de reflexión sobre la arqueología del texto y el contacto que puede tener esa arqueología del texto con los organizadores gráficos y con los proyectos de aula. Un abrazo. Gracias.